No te acuerdas de esa noche, como ma'á no vuelvo a casa bell Dios Escobar, jajajajajaja You know Jay, D.J.Pero, Jay Balvin, explícame esto Cómo Maluma ya se ve cuando anda sola Cómo Maluma ya se ve cuando anda sola Se pone como una Coca-Cola Como una Coca-Cola, como una Coca-Cola Cómo Maluma ya se ve cuando anda sola Cómo Maluma ya se ve cuando anda sola Se pone como una Coca-Cola Como una Coca-Cola, como una Coca-Cola Mi nombre es Maluma, María Cristina Me va a to' esos negros de la tarima Tú no ves que yo soy una polla fina Y cuando veo negro me vuelvo gallina Yanta, yanta con pistola en mano Donde te cojamos te partimos hermano Pasamos en el amor, te fumigamos A mí se me olvidó que tú eres una chica linda ¿Qué te parece esa Belinda? ¿Por qué no me haces ese favor? Me chupa a mí lo que me guinda ¿O te crees una chica? No te acuerdas de esa noche Panamá no borró que hacer No te acuerdas de esa noche Nadie va a volverte a ver Como Maluma ya se ve cuando anda sola Como Maluma ya se ve cuando anda sola Se pone como una Coca-Cola Como una Coca-Cola, como una Coca-Cola Como Maluma ya se ve cuando anda sola Como Maluma ya se ve cuando anda sola Se pone como una Coca-Cola, como una Coca-Cola, como una Coca-Cola Yo no soy Maluma ni nada de esa porquería Yo soy el artista que tú querías y tú pedías El dueño de la calle y la maleantería Panamá es mía, Maluma es mía Si te cojo en medalla yo te voy a hacer cría Ahora estás pidiendo disculpas Después que tú tuviste la culpa Más dinero, humildad y cerebro Más mujeres que le encantan los negros No te acuerdas de esa noche Panamá no borrójase No te acuerdas de esa noche Nadie va a volverte a ver Como Maluma ya se ve cuando anda sola Como Maluma ya se ve cuando anda sola Se pone como una Coca-Cola, como una Coca-Cola, como una Coca-Cola Como Maluma ya se ve cuando anda sola Como Maluma ya se ve cuando anda sola Se pone como una Coca-Cola, como una Coca-Cola, como una Coca-Cola Gangsta Cry Gracias a Dios me fui a ese show Yo estaba en Nueva York Si me hubiera pasado a mí Le hubiera metido en Garnaton Cry Yasta Ahora hay que disculpas y perdón No entendí Desde Panamá Hasta el Pacífico El Atlántico El Valle del Cauca Toda la costa Chocó Buenaventura Tumaco Quidó Cartagena Barranquilla Santa Marta Valle Solano El Pacífico Juradón Nuki Pizarro Ya tú sabes toda mi gente en la costa Cry Desde Panamá Hasta Colombia